¡Suscríbete al canal! Bueno, no se está grabando bien la cámara, lo siento, entendéis este vídeo sin la cámara Bueno, lo que iba a decir, que tenemos partido contra el Eibar Y ojo, ojo, que también puedo aprender ya una nueva posición Una nueva posición que va a ser interior derecho o izquierdo Interior izquierdo, venga El Eibar, el Eibar, sí, 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 el equipo ese de que yo soy aficionado y todo eso Es nuestro rival, ¿vale? En el siguiente partido de liga Y bueno, ya sabéis, bueno, salgo como suplente Y como ya os propuse en el anterior episodio, lo que voy a hacer es Empezar a mostraros el partido, pero solo desde que yo entro, ¿vale? Es decir, la parte de la simulación esa del partido la quito, ¿vale? Así que vamos a ir al partido, vamos a ver la alineación del equipo Yo subí a 71 de media, pero así todavía no terminan de confiar demasiado en mí Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya nos veremos ahora Nos veremos ahora Con el descanso, ¿vale? Me imagino que en el descanso me sacarán, como han hecho en todos los partidos Así que nada, espero que el equipo pueda aguantar el empate o marcar un gol o lo que sea Y bueno, ahora veremos qué ha ocurrido Bueno, pues se acaba de terminar la primera parte Como estáis viendo, 0-0 es el resultado Y espero salir ahora Bueno, el equipo ha tenido la posesión totalmente Ha dominado el partido Pero no ha llegado el gol Y dime que salgo yo, dime que salgo yo Dime que salgo yo Salgo yo, salgo yo, ¿vale? Así que vamos a intentar marcar ese gol que el equipo no ha podido marcar Vamos No, tío Ojo, 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 ojo Ay, 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 la volea La volea que ha hecho, ¿eh? Madre mía Oh, Dios Te va a sacar rápido, tío Madre mía Ojo No me lo creo, tío Esas ocasiones no se pueden fallar, tío Ojo Ay, mi madre de bicho Qué buena es la jugada, tío Qué buena es la jugada Y qué bueno es el gol, tío Marcamos el primero Marco yo Y le marco a mi Eibar, tío A mi Eibar Eso me ha dolido, eh Parece que no, pero me ha dolido Uh, tío Ha faltado poco Qué bien Qué bien, hostia Qué bien Joder Qué bien, tío Están confiando en mí, tío Mis compañeros están confiando en mí Pensaba que ese tío Pensaba que ese tío Le iba a pegar Y no, me lo ha pasado Y he marcado el segundo, tío Ahí está Por cierto, es la última jugada del partido Estamos ya fuera de tiempo De hecho Estamos fuera de tiempo Y hemos marcado 2-0 Y hemos marcado 2 segundos fuera de tiempo Pero bueno, igual Vamos a ganar igualmente Así que nada 2-0 con un doblete Qué elemento a mi querido Eibar Lo siento mucho, tío Lo siento mucho Pero eso es lo que hay A ver, soy el hombre del partido No me imagino El entrenador a ver si se va fijando en estas cosas Que he salido desde el banquillo Y he solucionado yo el partido El entrenador puede ir subiendo ya la confianza Puede confiar más en mí Ya veremos ahora Ya veremos ahora A ver si el próximo partido es algo de titular o qué En fin Este ha acabado aquí Con un doblete Y bastante bien Así que nada Nos vemos ahora Menos Pues bueno, ya estamos aquí Y... Quiero ver Quiero ver la clasificación Estamos séptimos Estamos en puestos europeos Cuidado Bueno, Eibar también lo estaba, eh Eibar también lo estaba Pues ahí estamos séptimos, eh Bastante bien 4 victorias 3 empates 3 derrotas Y 9 goles totales entre el equipo Y yo llevo 4, eh Entrenador A ver si... Me voy basando más minutos 72 de valoración Subo encima de valoración Es que... Es que... Quiero jugar titular, ¿vale? Quiero ser titular en este equipo Entrenador El próximo partido es contra El Granada Y vuelve a ser en casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un gol tempranero Da la victoria El gol ha sido en el minuto 77 El primero Y el segundo no es 94 Así que no sé Me dejan fuera de la convocatoria Entrenador Estás jugándote tu vida ahora mismo Entrenador Te estás jugando tu vida Que se... Se puede saber que está haciendo, tío Se puede saber que está haciendo Vamos a ver como acaba el equipo Este partido 1-0 Bueno, ganamos a Granada, ¿vale? Me parece bien Ah, ganamos a Granada Pero nos ponemos octavos Porque la Real ha metido más goles Vale Vale ¿Qué quieres que te diga? Estamos ahora mismo A dos puntos de Valencia A tres de Sevilla Y empatados con la Real No estamos mal No estamos mal Incluso yo creo que podríamos acabar en Europa Si lleguemos así ¿Por qué no? Es una posibilidad real El siguiente partido es contra Villarreal Este partido es más duro que el anterior ¿Qué pasa? ¿Me estaba guardando para este partido? Hoy sales de inicio Juega como sabes y buena suerte Pues a lo mejor el entrenador Lo único que hacía era guardarme para este partido No lo sé No lo sé Como no se lo puedo preguntar Pues no sé qué deciros Antes he salido como delantero centro Ahora salgo como media punta Vale Antes he salido como delantero centro Y después han sacado a Carlos Castro Que es delantero Y lo han puesto como media punta En vez de poner a Carlos Castro Como delantero Y a mí Atrasarme Pues no No me preguntéis por qué Pregúntaselo al entrenador Ese que sabe tanto Hoy me tengo que jugar de media punta Y bueno Es mi posición natural Así que Me parece bien Así que nada más Vamos con el partido Y ahora veréis Las mejores jugadas Dios ¿Pero qué haces? ¿Os imagináis que metes a la chilena, tío? Madre mía Se le ha ido la cabeza completamente Pero podría haber sido El mejor gol en este juego Y ese tiro al que ha venido Madre mía Pues bueno Como estáis viendo aquí Ha acabado el partido Me han cambiado en cuanto hemos marcado el primer gol Y el Villarreal ha empatado El Villarreal ha empatado estando yo fuera del campo Esto es increíble Esto es muy increíble, ¿vale? Es muy increíble Pero es cierto El entrenador me saca Y coge y empata el Villarreal en el partido Bueno Nos vemos ahora en el menú Y a ver si me convocan en el siguiente partido A ver si salgo desde el banquillo o qué Ya veremos Adiós Mirad el primer resultado, ¿vale? Español 2, Real Madrid 0 Eso no va a ocurrir nunca, tío Jamás en la vida, ¿vale? Bueno, aunque Que hemos empatado Hemos superado a la Real Sociedad Porque la Real, pues Por lo que se vea, ha perdido Y estamos séptimos Estamos en puestos de Europa League Muy interesante Muy interesante eso Ahí tenéis mi valoración media bajada Lógicamente Solo he tenido 6 en el partido Pero bueno Así llevamos 9 partidos Y en 9 partidos llevo 6 goles y 3 asistencias Así que Ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal Queda un partido Y no sé si va a ser el siguiente O si en el siguiente no me van a convocar No tengo ni idea Nos enfrentamos a la a la vez ¿Y qué pasa? ¿Qué soy? O sea, soy titular Soy titular, tío Me van a sacar de titular No me gusta que me saquen de titular ¿Sabéis por qué? Porque si salgo de titular La cámara me sigue a mí En cambio Si salgo a la segunda parte de suplente La cámara Sigue al balón Pero bueno Me tocará joderme Salgo de media punta Y... Y a por la victoria A por la victoria Que no hemos conseguido antes, tío Madre mía Por favor ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No he visto el tiro Pero he visto los rebotes que se ha llevado Pero... Y el portero después ¿Qué ha hecho? A ver, a ver, a ver A ver Mirad Mirad los rebotes ahí Mirad Por favor Y después que... Madre mía El portero Por favor Cuellar La que te has comido Madre mía Nos marca el Alavés Nos empieza Ganando el Alavés Con ese gol Que es que no ha podido Tener más suerte Bien, venga, vamos Síguela, síguela Síguela Joder, qué malo es Qué malo es Viquera Por favor Qué delantero tan malo ¿Qué pasa esta gente Con tirar de lejos, tío? Tiene una... Una obsesión, tío Qué bien Ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo ha salido...? No, no, no A ver, a ver, a ver ¿Cómo ha salido eso tan desviado? A ver, vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición El delantero lo he hecho perfecto ahora Tío, la precisión No tengo precisión No tengo precisión, tío En este juego ¿Por qué tiran desde lejos Todo el rato, tío? Qué obsesión De verdad Quiero verlo repetido Porque no sé No se ha visto el tiro Vaya Coge la engancha Desde ahí Desde ahí mismo Engancha Joder Para tirar así de desviado No tienes Vámonos Vámonos Hostia, ahora sí Ahora sí, tío Pero la he tenido que hacer Con el extremo de la jugada Porque si es con el delantero Pues no se puede No se puede No se puede, tío Con Isma López Hemos hecho ahí la pared Y ha marcado un golazo Que de momento Pues nos da el empate Así que Vamos a intentar Hacer una jugada similar Para conseguir el segundo gol No, quizás no ha sido Mi mejor elección Quizás lo debería haber tirado Pero es que yo qué sé Tampoco mi equipo iba a hacer nada Se iba a poner a dar centros Y la iba a sacar La defensa del Alavés Sin duda Hemos dominado el partido Por completo El Alavés solo ha tenido Una ocasión Y ha marcado Y ha sido una ocasión Que Telita Telita con la ocasión Soy el hombre del partido Bueno, no está mal He dado una asistencia También es verdad Que yo he fallado En una ocasión Clarísima Pero clarísima Clarísima He tirado tres veces Las tres han ido fuera La última ha sido esa Antes de pitar el final Y bueno Al menos he jugado El partido completo Es de las cosas De las pocas cosas buenas Que puedo sacar de aquí Porque el empate El empate es poco El empate es poco Con el partido que hemos hecho En fin Es lo que hay Es lo que toca A veces hay su suerte Y otras veces no la hay Esta vez hemos tenido Muy mala suerte Con ese primer gol Que nos ha venido De Iverson Nada más empezar Y bueno Pues que le vamos a hacer Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio De ser una leyenda No han sido los mejores partidos Hemos empatado dos Hemos ganado uno Sí, ¿no? Sí hemos ganado uno Sí, claro Hemos ganado el primero Al Ibar Con un doblete Que no ha estado nada mal En este partido Hemos dado una asistencia Desde antes Hemos hecho poco Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks El próximo intentaré que sea Con la camp Pero es que hoy No sé No iba No estaba grabando bien Nada más Adiós